Pss, pss, voltea a ver a la cámara. Pss, pss, sí, tú, voltea a ver a la cámara. Pss, pss, ustedes también. Volteen a ver a la cámara. A la Cámara de Comercio Latina. La única cámara en el mundo que te sonríe. Inscríbete a la Cámara de Comercio Latina, donde encontrarás consultoría de negocios, apoyos financieros, becas escolares, nuevos amigos y mucho más. Con nosotros sí podrás emprender un nuevo negocio o hacer crecer a tu empresa. Únete a nuestros miles de miembros y lánzate hacia el éxito hoy. Llama al 702-385-7367 y visítanos. Cámara de Comercio Latina. La única cámara en el mundo que te sonríe.